Presidente Moon, muchísimas gracias. Es un gran honor tener a usted acá en la Casa Blanca y su preciosa esposa. Se lo agradecemos. Vamos a tener tremendas discusiones esta noche. Sé que usted ha estado hablando ya con nuestra gente, algunas de las complejidades de Corea del Norte y comercio y otras cosas. Y vamos a hablar de todas estas al progresar nosotros y puede ser que sea tarde en la noche. Lo respetamos a usted mucho y también respetamos mucho al pueblo de Corea del Sur. Quiero también felicitarlo a usted por su victoria en la elección. Fue una gran victoria y usted desempeñó muy bien su labor. Muchas personas no esperaban eso, pero yo sí lo esperaba. Yo pensé que eso iba a ocurrir. Así que lo quiero felicitar mucho. Así que muchas gracias a usted. Gracias por venir. Gracias, señora.